Empate del Club Deportivo Badajoz ante el Racing de Ferrol en un encuentro en el que los blanquinegros mostraron sus dos caras. Gran juego hasta el minuto 70 cuando encajaron el gol y a partir de ahí mucha fragilidad también derivada de la situación que vive actualmente el equipo que dirige Oscar Cano. Te hablamos de todo ello, como siempre, aquí este lunes en el Descuento Blanquinegro. Venga, pues vamos a ver lo que sucedió en este encuentro del nuevo vieran entre el Club Deportivo Badajoz y el Racing de Ferrol. Empate a uno en un vibrante partido, en una jornada muy festiva, con desayuno, con migas, con café, con paella, con panceta, con DJ, con fútbol también por supuesto. Y eso es lo que vamos a ver en este resumen. El sorteo de campos con los capitanes de los dos equipos, con Álex López y con Miguel Núñez, en un encuentro muy vistoso y con muchas alternativas en las que sí que es cierto que en los primeros compases hubo mucha circulación, hubo mucha electricidad, pero no hubo demasiadas ocasiones. Esta es una llegada que vemos en la que anota el Club Deportivo Badajoz, Jesús Clemente I, Dani Fernández I, después pone un gran centro y define de cine. Es Adilson el que lo hace, 36 minutos habían disputado y el jugador que ha habido un verdadero calvario esta temporada, logró hacer el tanto que inauguraba el marcador. Habíamos la jugada, intenta el centro Jesús Clemente, recoge el regalito Dani Fernández. Y qué difícil es definir a la media vuelta, según caía el portugués. Ahí volvemos a ver la jugada, cómo la pone Dani Fernández. Y tampoco es fácil, la maniobra del portugués, la maniobra del extremo, no es nada sencilla. El Badajoz lo siguió intentando, a balón parado, la ventaja era exigua, era muy cortita. Ahí antes del descanso avisa el Racing de Ferrol, salva ahí los muebles pardos en última instancia. Se abrazan con uno de los capitanes, se abrazan con el central. Ahí vamos a ver cómo prolonga en esa jugada. Y estaba muy cerquita del delantero gallego de ponerla dentro en ese lance, en esa jugada ensayada que puso en severos aprietos al Club Deportivo Badajoz. Aquí lo va a intentar el equipo de Óscar Cano, centro desde la derecha, muy parecida a la jugada anterior, pero en este caso en la portería contraria. Aquí lo va a seguir intentando el Racing de Ferrol y se va a encontrar con el tanto del empate. Nathan en el minuto 70, falta de 20 minutos para la conclusión del encuentro, cuando el Badajoz mejor estaba jugando y cuando ya había cierto run run de que la ventaja era muy corta en el nuevo vivero, llegó el tanto del empate jugada por Banda. Sufre ahí el Badajoz para parar esa acometida y al final es Nathan el que se adelanta ahí a Dani Fernández. Ahí no puede pararle José Magallego, tampoco puede hacerlo Trullols. Miguel Núñez tampoco puede tapar ahí demasiado bien y al final es Nathan el que consigue hacer este tanto del empate. Volvemos a ver una vez más la jugada repetida, incluso ahí con alguna ruleta por medio en esa jugada. Era complicado ya de pararla y esa prolongación que también es muy oportuna para que el Racing de Ferrol lograra el empate. Ojo aquí que va a estar a punto de llegar el 1-2, el balón se marcha por escasos centímetros de la portería que defiende Gonzalo Cretaz, siguió creando mucho peligro, el Badajoz se descompuso mucho y entró en un periodo de imprecisiones, casi que no era capaz de salir de su propio campo y pasó de dominar el encuentro, de poder ganar de manera solvente a casi casi pedir la hora. Finalmente el encuentro terminó y el Badajoz y el Racing de Ferrol se repartieron un punto cada uno. Esta es la jornada, la número 22 del grupo primero de la primera REF, Extremadura 0, Sanse 6. Duro resultado, el Racing de Santander cultural leonesa que no se disputó, empate a 0 entre el Zamora y la Sociedad Deportiva Logroñés, 1-3, venció el Celta B al Valladolid Promesas en el duelo de filiales, el empate a 1 que acabamos de ver entre el Badajoz y el Racing de Ferrol, el Tudelano que cayó 0-1 ante el Calahorra, el Unionistas que goleó 4-1 al Talavera, la Unión Deportiva Logroñés que venció por la mínima 1-0 al Bilbao Athletic, el Rayo Majadóndas impuso 2-1 al Dux Internacional en el derbi madrileño y el Deportivo de la Coruña que fue sorprendido 1-2 en Riazor por el Real Unión de Irún. La clasificación queda de la siguiente manera, después de 22 encuentros, el Deportivo de la Coruña sigue siendo líder con 46 puntos en 21 partidos, pese a la derrota sigue líder destacado, dos partidos menos tiene el Racing de Santander, el próximo rival del Badajoz con 40 puntos, 38 ya se ha aproximado el Logroñés, aunque con dos partidos más la Unión Deportiva Logroñés con 38 puntos, 37 tienen Unionistas y Celta B dentro de los puestos de playoff, tiene los mismos que el Rayo Majadahonda, que podría incluso ponerse cuarto, si solventa el encuentro que tiene pendiente. El Real Unión de Irún también está fuera, pero está en la misma situación que los Majariegos, 36 puntos en 21 partidos, si resuelven el que tienen aplazado también podrían entrar. 22 partidos y 32 puntos tiene el Sanse, 31 puntos tiene el Calahorra, un partido menos también tiene el Racing de Ferrol con 30 puntos, los mismos que la Sociedad Deportiva Logroñés y que el Club Deportivo Badajoz, que está ahora en duodécima posición. 29 puntos tiene la Cultural Leonesa en 21 encuentros jugados, 27 puntos tiene el Dux en 22, 23 tiene el Talavera fuera del descenso, ya dentro del mismo está el Zamora, que ojo, que poco a poco empieza a florecer, 17 tiene el Viva Athletic, el Valladolid Promesa y Extremadura, todos estos equipos ya en descenso y en una posición muy delicada está el Tudelano con 11. Desconecta y siéntate a disfrutar. Bienvenido a tu zona de confort. Nuevo Clase C. Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte, 45A Badajoz. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Es tuyo Y lo que me gustó Tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras, mámparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz. Cocinas Velasco Empresa familiar con más de 30 años en el sector Montamos tu cocina con profesionales propios de nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla el diseño de su cocina en 3D Estamos en Carretera de la Corte, 88, en Badajoz. Las cosas que son complejas y que son importantes Hay que dejárselas a la gente que sabe, a los profesionales. En este sentido, Cocinas Velasco tiene a profesionales propios de su empresa Que no son contratados de forma externa y que tienen más de 30 años de experiencia. Ellos están en la calle Corte de Pelas número 88 y también en CocinasVelasco.es Si vas a visitarles, te podrán en su pantalla 3D todas las opciones que tienes para diseñar La que será la cocina de tus sueños. Así que ya sabes, no te lo pienses más y ve a Cocinas Velasco. Y una vez que acabamos de ver lo que sucedió en este empate entre el Badajoz y el Racing de Ferrol Y con todo lo que pasó antes y después del encuentro, de una jornada de convivencia Ese super domingo en el Nuevo Ibero con migas, con paellas y con una fiesta que se montó en el Nuevo Ibero De forma también casi improvisada Vamos ya de lunes a sopesar y a desgranar un poco la actualidad blanca y negra Alejandro Díaz, buenas noches Hola, buenas noches Luis Alba Cubero, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, si hablamos de lo futbolístico, se vio ayer todo lo bueno y todo lo malo que está viviendo el Badajoz Un equipo con mucha calidad, con bastante que decir en la categoría Pero que en cuanto recibe un golpe se le nota la situación que vive fuera de esos 90 minutos Y le hace mucho daño, está muy frágil en ese sentido Se acusa mucho la fragilidad anímica, yo creo que la carga de todas las circunstancias externas que se llevan pasadas en los últimos tiempos Hicieron mella ayer tras el gol del Racing y bueno, pues al final nos quedamos con ese sabor agridulce de la jornada que se vivió Pero del resultado, pero yo creo que al equipo no se le puede pedir más La gran alegría de ayer, del rato que se jugó bastante bien, más de una hora probablemente Hasta el gol del empate Adilson, que volvió, jugó 90 minutos después de volver prácticamente a principios de año Marcó un golazo de otra categoría incluso Sí, yo creo que Adi necesitaba ese chute de energía con ese gol Que la afición también lo llevaba pidiendo mucho tiempo porque veíamos que no le salía Ayer fue el día y pues un sentimiento un poquito agridulce Nos llevamos un punto gracias a él, pero pudieron ser tres Entonces, duele más Incidiendo un poco en este tema, porque bueno, también se agradece desviar un poco el foco Hacia lo deportivo Adilson recordó a ese que se vio este verano, a ese que se vio en pretemporadas Se empieza a ver ya otra vez a ese Adilson, tuvo el 2 a 0, no lo acertó a pegarle bien ahí Pero tuvo el 2 a 0 que hubiera cambiado por completo el escenario del partido Era casi más difícil, era el gol que sí marcó al de la segunda parte Pero bueno, sí se le empieza a ver esa chispa y se empieza a ver a ese Adi Que hace que cuando le ves correr por la banda levantes un poquito el culo del asiento Ese Adi que queremos ver y que nos alegra muchísimo verlo como está ahora Una nueva variante que también se le se vio, lo dijo Oscar Cano que era un dibujo parecido al del Ración de Santander Tres jugadores de banda, como medias puntas, esta vez Concha por el medio Que también se le vio esa diferencia, esa calidad que otras veces no se veía Yo creo que es que a Concha nunca le podemos reprochar nada Es un jugador que es maravilloso, que cumple en el campo Y cumple fuera de él quedándose en el equipo, teniendo oportunidades de estar en categorías superiores Y sí es verdad que aunque nos nuble un poquito lo que tenemos fuera Creo que tenemos que saber valorar lo que tenemos dentro del campo Y aplaudirle a Concha y a todos los jugadores que tenemos Y oportunidad ayer, yo particularmente soy muy de fútbol del domingo por la mañana Es un fútbol que se presta mucho a hacer afición Más de 8.000 personas, el dato oficial creo que eran 8.300 más o menos aproximadamente El dato oficial que dio el club Bueno, la fiesta previa, la fiesta posterior, todo ayudó Todo ayudó a que se viviera una gran jornada de convivencia A mí también, a mí el fútbol domingo a las 12 es una hora muy buena creo Porque además te permite una vez que se acaba aprovechar el día bastante Y ayer se vivió un día creo bastante bonito Y creo que la afición demostró cuál es su sitio Y que bueno, tanto gente sacando entradas colaborativas Como colaborando con causas en beneficio del club ayer Bueno, demostrando un poco las ganas que tenemos de revertir esta situación No faltó de nada, desayuno, después quien quisiera quedarse Que era una hora muy para quedarse a comer lo podía hacer Incluso hubo un DJ amenizando por allí todo el cotarro No faltó de nada Yo creo que eso es lo que necesita ahora mismo el Badajoz Y si es verdad que la unión que tenemos ahora Que yo más que unión de afición lo siento ya como familia Porque al fin y al cabo hablas siempre con las mismas personas por redes sociales Al final te acabas contando tus penas Lo sufres junto a ellos Y es como se suele decir el fútbol popular El fútbol que es de los aficionados Y es lo que necesitábamos Estar en unión y disfrutar Y espero que a partir de ahora tengamos la oportunidad de que se pueda repetir Después de que se ha visto una recaudación Lo comentábamos la semana pasada En tiempo récord que ha superado los 12.000 euros en unos pocos de días Se está hablando ahora también de que se va a organizar incluso una plataforma De aficionados para defender al club Bueno, voy a repetir lo mismo que hace una semana Pero las ideas no paran para ayudar al club Totalmente Lo que pasa es que aquí también como van surgiendo noticias cada día De siete días para acá Desde la última vez que hablamos Bueno, pues han pasado infinidad de cosas Aquella porra o aquel pronóstico que hacíamos Para hablar sobre qué pasaría con la situación de Tafur Si llegaría a algún sitio Y bueno, pues tardó un día en dar su negativa momentánea Porque claro, aquí tampoco podemos saber Y bueno, nosotros mientras Lo que sí podemos hacer es seguir dándole vueltas al coco Intentar iniciativas que surjan Que están surgiendo, creo, iniciativas muy buenas Sumarnos a ellas Y bueno, pues intentar paliar así un poco Las situaciones de femenino, de fútbol base Que quizás sea lo más urgente Aunque, aunque, desde luego, las soluciones más grandes Quien debe darlas es la propiedad Sea quien sea Sea quien, o sea, venga aquí quien venga Es quien debe dar la solución Lo que, la conclusión que se extrae Después de verlo de Daniel Tafur Era algo que en parte sabíamos Pero que esperábamos que no sucediera Que es cuestión de tiempo Pero quizás es más tiempo Del que nos gustaría Yo personalmente pienso que Daniel No ha querido pillarse los dedos Que lo principal es que se necesita el sí de la jueza Y ahora mismo sabíamos hasta hace una semana El tema de la nueva propiedad Y nos enteramos de que ni siquiera había firma Que había sido algo verbal Y ya ni siquiera con Joaquín Parra Sino con la mujer de Joaquín Y es que todo depende de eso El día que se diga sí Pues bueno, ya habrá una venta Tendrás un comprador con el que se puede hacer negocio Pero con quien negocia ahora mismo Daniel Tafur Con la nueva propiedad que no sabemos quiénes son Con Joaquín Parra que está en la cárcel Con su hijo que supuestamente es el que tiene que firmar Pero no firma Es que yo creo que esto hasta que no esté el sí Vamos a seguir igual El problema está enquistado en la raíz Que es la parte que tiene que vender Primero no está del todo claro A quién le tiene que comprar Daniel Tafur Y eso también en parte nace su recelo Que por otra parte también es lógico Pero es que lo que hay que solucionar es eso Y es un problema que ahora mismo parece complicado Sí, a mí se me escapa Desde luego además jurídicamente me pierdo Y bueno, pues me fío de las explicaciones que ha dado Pepe Reynol Cuando ha hablado por canales oficiales del club Y bueno, hay veces que se ha comentado a lo mejor la palabra Que la autorización de la jueza o del juez era inminente Y bueno, pues por lo que sea se está demorando Esperemos que sea próximamente Y pueda empezar a desinquestarse el tema Porque creo que esa es la vía para solucionar todo Ha habido también esta misma mañana Un comunicado también de la Federación de Peñas Y estando también a pronunciarse a ese juzgado número 6 Famoso de Málaga Porque ya al final es quien tiene que mover ficha Llevábamos mucho tiempo pensando qué hacer Todos los abonados incluso si teníamos que escribir una carta Y mandarlo al juzgado número 6 de Málaga Que yo ya creo que no sabemos hasta la dirección de memoria Lo íbamos a hacer Y creo que la Federación de Peñas ahora mismo Está actuando como queríamos todos Y es bastante justo que lo haga Porque nos representa ya no solo a las Peñas Federadas A las no federadas, a los abonados A los trabajadores que son 70 A la familia de los trabajadores Es que somos mucha gente detrás Y es que si la jueza no se mueve Si no hace algo por nosotros Somos nosotros los que tenemos que volver A dar otro paso más Y lo comentábamos ayer con Oscar Cano Que para colmo de mala suerte Que está teniendo el Badajoz Jugó dos partidos seguidos fuera de casa en enero Y ahora vuelve a jugar otros dos seguidos fuera de casa en febrero O sea que el calendario también se alinea con esta mala suerte Al final tampoco sabes Bueno igual veis que van a jugar contra el Racing este fin de semana Y piensas que en Santander Bueno vamos a salir Y luego el equipo da una muestra de orgullo como las que está dando Y saca un resultado positivo Que yo bueno siempre confío en que pueda hacerlo Desde luego el equipo creo que está compitiendo bien Hay quien exige o sigue exigiendo Como si la situación fuera normal Y la situación es completamente anormal Y bueno pues yo estoy convencido que el equipo va a competir bien Y más que nada más allá del puro rendimiento Que se puede ofrecer fuera de casa y dentro Al final el equipo independientemente del resultado Nunca ha dejado de competir Es que se va a tardar tres semanas en vez de dos semanas En repetirse por ejemplo una jornada como la de ayer El próximo domingo casa también es a las 12 Contra el Zamora Pero por medio están Santander y Talavera Dos jornadas seguidas fuera de casa O sea es decir Me parece un mundo Que se vuelve a reunir el equipo con su afición Si está claro que cada vez que el Badajo viaja tiene gente Pero que ahora mismo lo que necesitan esos jugadores Y esos trabajadores es que nosotros estemos con ellos Y por hecho por ver si juega afuera pues no es lo mismo Soy consciente de que a Talavera se va a desplazar mucha gente Y que hay gente que está ya organizándose Y esos jugadores aunque estén fuera necesarios Necesitan sentirse como que juegan de locales Y creo que es lo que vamos a intentar Por mi parte si puedo viajar a Talavera lo voy a hacer Igual que he hecho siempre Pero que la afición no pierda esas ganas Porque es que ellos nos necesitan también Al final se volvió a ver esa famosa pancarta tifo No sé bien cómo denominarlo Muy simbólico todo nuevamente La comunión ya sí que es total Una lástima que sea en estas circunstancias Cuando se arregle esperemos que se pueda mantener Que no haya esas diferencias que luego surgen Pero bueno al final se está viendo esa unidad Hay veces que bueno pues eso Como ha dicho Alba antes La familia se une ante las situaciones más adversas Y bueno pues espero que realmente La pancarta de Badajoz Somos nosotros la haya visto todo el mundo Y todo el mundo es todo el mundo Quien la tiene que ver principalmente Quien tiene que entender que Vienes aquí pero Pero debes contar con la gente Y debes contar con el sentimiento de la gente Que es muy fuerte Y contando con el sentimiento de la gente Haciendo las cosas bien Aquí se te va a tratar maravillosamente No haciéndolo pues no serás bienvenido Eso está claro Y más que venimos de un cierre de mercado muy reciente Que hemos visto casos como los que hablamos De Dani Fernández de Concha que se han quedado O del más flagrante que es de Jesús Clemente Con una importante oferta también sobre la mesa Quien se ha marchado también Se puede llegar a entender los motivos Estaban pasando también mal Pero salvo dos jugadores se han quedado todos Es decir que también hay un compromiso De jugadores que han tenido la opción de salir Y se han decidido quedar Sí además es lo que hemos hablado siempre Nosotros no sabemos lo que están viviendo ellos personalmente Ni sabemos la mochila que llevan Ni las piedras que hay dentro de esa mochila Entonces tenemos que aprender un poquito a valorar Que esos jugadores teniendo ofertas bastante buenas Porque sabemos de más de uno Sabemos de Dani Que Dani tenía oferta de un equipazo de segunda Y Dani está aquí Sabemos de Concha, de Clemente Que ese chico por mucho que se le critique No le están saliendo las cosas bien ahora Pero es que llegará el día que le salgan bien Y son gente que quiere al club Que nos quieren a nosotros Sobre todo eso Que si se quedan Ellos van a cobrar igualmente Sea más tarde Sea el mes que viene Ellos van a tener su sueldo asegurado Pero lo están haciendo por nosotros Y tenemos que valorarlo Y no solamente un partido Sino todos los que vengan en casa Y los que estén fuera Por ir ya cerrando este capítulo Normalmente pedimos una porra Como bien sabes Alejandro para el próximo partido La semana pasada La pedimos para ver si se solucionaba Lo de la venta Yo creo que esta semana El pronóstico del vaticinio Va a ser si hay por lo menos Alguna buena noticia A ver si de aquí a que termine la semana No pongo tampoco un plazo muy largo De aquí a que termine la semana Por lo menos hay una buena noticia Algo que celebrar Que ya dadas las circunstancias Casi que Que es lo que pide La afición del Badajoz Pues me gustaría decirte que sí La cabeza me dice que no El corazón me dice que Es que sí Vamos que va siendo hora ya Yo lo que sí creo Es que van a pasar cosas En un sentido o en otro Esperemos que Bueno La propiedad Entiendo que debería aparecer Por aquí algún día Y debería aparecer Con soluciones Es que Otra cosa no me entre en la cabeza Aunque sean soluciones Bueno pues poco a poco Yo quizás El ver la respuesta de la gente La protesta del equipo Les haya hecho replantearse un poco Lo que tuvieran en la En la cabeza Respecto a A venir aquí Pues un poco Como elefante En En cacharrería Como se Como se dice Ojalá les haya hecho replantearse El tema Y Y espero que haya una 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 noticia positiva Pero no No te puedo decir que Que sí ¿Qué crees Alba? Pues yo Lo único que pido Veis que esta semana me llegue Un mensaje Al móvil Que diga Oye Alba Que hemos cobrado Y no precisamente Del primer equipo Los chicos del División de Honor Que ya tienen otra vez fecha Para estar fuera de la residencia Las chicas Que pudiendo Haberse ido aquí Porque sabían Que van a cobrar Seguían aquí Es que no solamente Son los chicos Que vemos todos los domingos Es que hay gente Que lo está pasando muy mal Y yo con ese mensaje No sé qué va a pasar En la directiva Ni sé quién va a estar Y quién no Pero sería la persona Más feliz del mundo Ya que se juega En un campo histórico De un rival también Que es bastante apetecible De ver el partido También Esta semana Os voy a pedir también Un pronóstico Un vaticinio En el Sardinero Porque hombre Creo que al final No se juega todos los días En un campo como este Así que ¿Cómo creéis Que puede quedar El Badajoz en Santander? Venga Ahí voy a ser más rápido Un 0-1 0-1 0-1 Gol de Borca Gol de Borca El de siempre El de casi siempre Alejandro Díaz Dalga Cuero Muchísimas gracias Por estar aquí Y esperamos repetir pronto Muchas gracias Muchas gracias Nosotros seguimos aquí Ya tenemos por aquí A esta semana A la protagonista En Clave Blanca y Negra Hablamos con ella enseguida Después de un par de consejos Desconecta y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras Mámparas de seguridad anti-covid en cristal Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar con más de 30 años en el sector Montamos tu cocina con profesionales propios de nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla el diseño de su cocina en 3D Estamos en Carretera de la Corte 88 en Badajoz Ya estamos en febrero La cuesta de enero ha quedado atrás Y es tiempo de que nos encarguemos de los gastos que son importantes también Una vez que hayamos dejado atrás los urgentes Como por ejemplo las persianas, las ventanas, las telas alfálticas Todos estos problemas los puedes resolver en Persianas Badajoz Llama al 924 27 22 22 Pide presupuesto sin compromiso O ven aquí al polígono en el nevero Persianas Badajoz Tus problemas serán resueltos Tenemos aquí al protagonista La protagonista en este caso En clave blanca y negra de esta semana Capitana del club deportivo Badajoz femenino Clara Pascual ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno, primero de todo preguntarte ¿Cómo va esa recuperación? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, la verdad es que va bien Lo físico es cierto que la rodilla desde el principio Se ha ido adaptando perfectamente a los tiempos de recuperación E incluso he ido un poquito por delante Pero es una lesión muy larga Y psicológicamente la verdad es que es bastante dura Pero bueno, ya lo peor ha pasado Que fue la verdad que los dos primeros meses Así que poco a poco pues me voy adaptando Y guardando las ganas que se me van acumulando para volver Dicen en el mundo del fútbol De las peores que pueden sufrir los futbolistas Sí, de hecho yo llevo jugando desde los tres años Nunca, jamás había tenido ningún problema de rodillas Nunca Mis problemas habían sido, bueno, musculares O fracturas óseas Es cierto que bueno, me rompí el tabique También he llegado a fracturarme una costilla Pero esta lesión es que psicológicamente es durísima Es muy dura porque yo por ejemplo entreno sola Entreno completamente sola Tengo que ir todos los días al gimnasio sola Y voy a los entrenamientos de mis compañeras Pero yo allí no puedo hacer nada Porque en campo ahora mismo en el momento en el que estoy de lesión No puedo hacer nada Entonces bueno, es una lesión que te ayuda a conocerte un poco a ti misma Y aunque no te guste a pasar tiempo y a escucharte Porque es larga y porque no te queda otra que lidiar contigo misma Si quieres salir más fuerte de la lesión Además no solo a nivel óseo como comenta A nivel de ligamentos también en tema muscular tienes que recuperar masa También es otro contratiempo más Sí, además fue una de las cosas que más me llamó la atención Bueno, en este caso el doctor que me operó Me dijo que era completamente normal Que no me preocupara Que era una operación súper invasiva Y que tocaba nervios Entonces claro, yo me vi mi pierna Al mes, mes y medio de la operación Que fue cuando realmente perdí toda la masa muscular Y era increíble Yo tenía la pierna izquierda Que es la que tengo bien Con la masa muscular intacta Y sin embargo me miraba la pierna derecha Que es la que está operada Y no me reconocía O sea, era además Fue un shock Porque era mirar una pierna Que yo sabía que era mía Pero que no la identificaba como tal Porque no tenían nada que ver con la pierna izquierda Entonces bueno, era la verdad que Cuanto menos llamativo Y lo sigue siendo por eso Porque la masa muscular cuesta recuperarla Pero no es lo más importante La verdad, lo más importante en esta lesión Es la movilidad Y la movilidad siempre la he tenido muy bien Dentro de ese plano anímico Y emocional que has comentado Psicológico Dentro de lo poco que puede ayudar Es ir viendo los progresos Entiendo, ¿no? Sí, además Es lo que te digo Lo más importante es la movilidad en esta lesión Y las dos primeras semanas Tres primeras semanas De la operación No haces absolutamente nada Porque claro, tienes las grapas Y evidentemente con las grapas No puedes hacer nada Pero la tercera semana o segunda Ya empiezas la rehabilitación Y la verdad es que Los progresos son escandalosos O sea, pasas de Ni siquiera poder andar A empezar un poquito A apoyar la pierna De que tu rodilla Después de la operación Solo se doble 30 grados en dos o tres semanas De rehabilitación Que se doble ya unos 90 O sea, la verdad es que Los progresos son súper rápidos Y es una lesión Es lo que te digo Que es una lesión Que bueno, es fea Porque no hay por qué mentir Es una lesión feísima Pero también te ayuda A conocerte a ti misma Y a sorprenderte Porque cuando todo esto acabe Yo miraré para atrás Y diré Joder, es que yo no sé Ni de dónde saqué Ni la fuerza Ni las ganas Para ir a entrenar Todas las semanas Yo sola Todos los días Al gimnasio Durante dos o tres horas Entonces Bueno Por ahora La verdad es que Me está enseñando bastante Y los progresos Son bastante buenos Hablas de esa faceta Que ha dado por conocerte Cómo es una capitana O una primera capitana Que no puede jugar Que no puede ayudar A sus compañeras en el campo Cómo ha sido ese cambio Esta temporada Pues es lo que más me ha dolido Y lo que más me sigue doliendo A mí la rodilla Cuando hablo de estos temas Pasa a un segundo plano Porque bueno De hecho Las compañeras lo saben Todo el cuerpo técnico también Yo termino mis dos horas De entrenamiento del gimnasio Y en cuanto salgo del gimnasio Yo voy al entrenamiento De campo De mis compañeras Todos los días Y estoy desde que empiezan Hasta que acaban Entonces Para mí es lo más duro Es lo más duro Porque también está siendo Un año complicado A nivel institucional Y porque sé que fuera Estoy haciendo todo lo posible Por ayudar al equipo Pero me duele mucho No poder hacerlo desde dentro Entonces bueno Eso es lo que más complicado Me está resultando Tocas balón Chutas Golpeas el balón Todavía No, no, no De ni siquiera Empezaba a correr O sea que no Trabajo de campo Por ahora Nada Se va acercándose Ese momento Bueno Imagino que plazos No queremos hablar No, no queremos hablar Pero No por Por nada Sino yo creo que También por un tema De salud mental O sea No Ya Bastante duro Es tener que pasar Por un proceso Tan largo Como para encima También tener que establecerme Unos plazos Y la verdad Es que por mi bien Y por mi salud mental No me quiero establecer Ningún tipo de plazo Porque que tienen que ser Ocho meses Son ocho meses Que tiene que ser un año Que sea un año Pero la verdad Es que no quiero hablar De plazos Porque además Este año La liga se termina Súper pronto La liga se termina En abril Que es justo Cuando hago los ocho meses De la lesión Entonces no tengo Ningún tipo de prisa La verdad Luego además Ahí Desde que finaliza la liga Hasta que se vuelve otra vez A Comienzan las sesiones De entrenamiento Comienzan los primeros amistosos Ahí también hay un plazo Que puedes apurar también un poco Sí De hecho Es lo que tengo en mente Yo lo que tengo en mente Es que esta liga se termine Y que yo durante los meses De verano Haga una apuesta a punto Para llegar a la pretemporada Del año que viene En las mejores condiciones posibles Y Más que nada Porque Después de esta lesión No es solo la lesión De ocho meses En la que tú recibes el alta Es un volver a adaptarte Un volver a coger ritmo Que es dificilísimo Después de esta lesión Entonces Mi idea es esa Mi idea es que La liga se termine en abril Y a partir de ahí Yo ya Yo ya pueda Ponerme a trabajar De manera específica Para volver a la pretemporada Del año que viene En las mejores condiciones Hay nosotros por aquí Que se te Se te ve apoyando Desde la Desde la grada Bueno También Habla Habla bien De tu implicación Irte y venir a Almería Sin jugar No sé si es el desplazamiento Más largo O uno de los más largos Que hay Pero bueno Sin la posibilidad de jugar Acompañar y arropar Al grupo Sí bueno No es solo Almería Voy a todos los partidos Con ellas He ido a Granada Iré a Málaga Cuando no estuve Contra el Málaga He ido a Almería A jugar contra la Cañada Hace nada Antes de Navidad Entonces bueno No es que considere Que evidentemente Desde fuera Y para ellas También es una manera De arropar al equipo Pero yo Para mí Es simplemente Una obligación O sea Una obligación No por Mi acuerdo contractual Con el club Sino por Por ellas Porque Para mí ellas Siguen siendo una parte Importante Imprescindible De todo esto Que está pasando Y yo tengo que dar Lo mejor de mí Fuera del campo Porque dentro no puedo Entonces bueno Para mí es una obligación El equipo marcha Ahora mismo segundo Teniendo en cuenta El año tan extraño También a nivel de formato De competición Estarían puestos de ascenso Con toda la que está cayendo En el club Lo comentábamos Antes de charlar Que ahora mismo De los equipos Del Badajoz Es el que está Cumpliendo los objetivos marcados Sí La verdad es que sí O sea Yo creo que Cuando todo esto acabe Se nos podrán reprochar Muchas cosas Pero que Estamos dándolo Absolutamente todo Por sacar el objetivo Adelante Creo que Que a nosotras No se nos puede reprochar Porque además De verdad Lo comentaba el otro día En la radio Con mis compañeras Que Que nadie se le olvide Que se han quedado ellas O sea Con todo lo que hay Ellas han decidido quedarse Teniendo ofertas De otros equipos Solo ha habido una salida Que es la de La de Hidaira Entonces Que Ellas decidan quedarse Con la situación institucional Que hay Cuando llevan meses Sin cobrar Meses pasándolo mal Meses Pidiéndole dinero A sus padres Para poder mantenerse aquí Quieran Continuar Y quieran hacerlo Porque hay un objetivo Deportivo Súper bonito Y porque por ahora Ese objetivo Está intacto Yo creo que habla A la perfección De lo que es este grupo Y del valor Que tienen ellas Como personas Y como deportistas Antes de incidir Y hablar de esa De esa situación Extraordinaria No sé cómo valoráis También esta Nueva reformulación De las categorías De dos o tres Vimos una Ahora otra vez Volvemos a ver otra No sé si Si crees que va a ayudar O es otra vez Volver a mover algo Que no sé si es bueno Si te soy sincera A mí en fútbol masculino En este caso Me parece una buena idea En fútbol femenino Me parece Más paja Que vender Por la simple razón De que Tengo compañeras Que juegan en primera división Como es el caso De Estefa Por ejemplo Que juegan en primera división Y jugadoras A las que se les ha sancionado Con puntos Y con una multa económica Por taparse el parche De la liga profesional De fútbol Porque a día de hoy La primera división femenina No es una liga profesional De fútbol Porque ni tienen Sus derechos garantizados Ni nadie vela Porque todo eso se cumpla Entonces En fútbol masculino Si me parece una buena idea Pero es cierto Que en fútbol femenino Me parece paja Porque hay cosas Bastante más importantes Detrás Que tienen que Hacerse bien Y una reestructuración De una liga Que supuestamente Se quiere que sea profesional Cuando la primera división Aún no lo es A mí me parece Una falacia La verdad Ya adentrándonos En este tema Hace aproximadamente Un mes Quizá un poquito menos Estuviste tú Con los capitanes Del equipo de división De honor Y del filial Hablando de una Posible huelga O medidas Más 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 duras Aún de las que habíais tomado ¿Se le ha dado una vuelta A esto? ¿Está en la misma situación Como está esto ahora mismo? El problema de la huelga Es que Actuaría en detrimento Del trabajo Que estamos haciendo Todo el año Porque perderías Unos puntos Que tú te has ganado Con tu sudor En el campo Y que probablemente Hablando claro A los de arriba Les dé exactamente Igual que tú Hagas una huelga Entonces Es cierto Que el tema De la huelga Es una opción Que podría ser viable No puedo hablar De plazos Como en su momento Tampoco hablé de plazos Pero Bueno Yo creo que Que es complicado Tomar una decisión O consensuar una decisión Entre todos los equipos Porque todos somos conscientes De que Eso Actuaría Ya te digo En contra de algo Que nosotros Nos hemos ganado en el campo No sé si te comprometo Mucho con Con esto Pero Hace Nada Diez días Vivimos el episodio De los De los famosos autobuses Del autobús Del división de honor Que no fue sufragado Por la propiedad Vosotras este fin de semana Habéis tenido un viaje A Almería No sé si ha sido Gracias al apoyo De los aficionados Que han Hablado de este apoyo Económico O de qué manera Habéis podido viajar Y alojaros allí De hecho De hecho La cena de vuelta Por ejemplo También Ha sido Gracias a un abonado Abonado Que no quiere Que se sepa su nombre Pero abonado Al que le hemos Mandado un mensaje De agradecimiento En el propio restaurante En el que cenamos Un mensaje de agradecimiento De parte de toda la plantilla Porque Evidentemente Sin ellos No hubiera sido posible Antes de salir al viaje También estuvieron allí Unos cuantos De voluntarios Que han estado haciendo Durante esta semana Calendario solidario Mechero Han vendido Todo tipo de merchandising Por sacar dinero Y por ayudarnos Entonces Bueno No sé qué sería Del Badajoz Sin toda la gente Que hay detrás Sinceramente Dice mucho De todas las personas Que están detrás de esto Porque Lo que para Para mí Suponen cinco euros A lo mejor no es nada Pero lo que suponen Para mucha gente Que me consta Que está detrás de esto Que son familias Muy humildes Y que tienen problemas económicos Que aporten su granito de arena Para nosotras es Un acto de responsabilidad Salir el domingo Como hicimos Bueno En este caso el sábado Y Darlo absolutamente todo Por conseguir Lo máximo posible Porque Ya te digo Es un acto de responsabilidad Que tiene detrás A mucha gente Y Que somos muy afortunadas De recibir Es una situación Que ya lleva Demasiados meses Vigente Que No hay visos De que se vaya a arreglar A corto plazo Lo ha hecho El propio Mixte del primer equipo Lo dijo ayer Me da igual Quien ponga las soluciones Lo que se quieren Son soluciones Si es que Yo creo que ya Es un despropósito O sea Hemos alzado la voz Hemos contado Cosas Que creo que incluso Vulneran nuestra intimidad Porque a nadie Le gusta tener que decir Me van a echar De una residencia Estoy pasando hambre Son cosas Que no tendrían Ni por qué decirse Porque a nosotras Y a nosotros mismos Nos avergüenzan Pero yo creo que Lo dije en su día Y lo vuelvo a repetir La verdad está ya expuesta Quien no quiera ponerle Remedio a esto Es porque Le da exactamente igual Y no le importa Absolutamente nada Que 70 familias Lo estén pasando mal Entonces Bueno La solución Evidentemente No pasa Ni por los abonados Ni por los jugadores Del primer equipo Ni por el cuerpo técnico Ni por la plantilla Del femenino Ni del división de honor Ni del filial La solución de todo esto Pasa por los responsables Y por los propietarios Del paquete accionarial Que evidentemente No están haciendo Absolutamente nada Por velar Por nuestros derechos laborales Con gente Que hemos hablado Aquí Con futbolistas Con miembros Del cuerpo técnico Con gente importante De la Granada También También perteneciente Al club Han querido Y recalco la palabra Querer ser optimista Una cosa es querer Y otra es creer Tú quieres ser optimista Pero crees que se puede Ser optimista Yo siempre he sido optimista Pero hace tiempo Que dejé de serlo Y es una realidad No hay que hacer de mago Ya tampoco con el asunto Es cierto que Que tienes optimismo Pero no es optimismo Yo creo que es voluntad Y además Viene al caso Una frase Que le digo mucho A Virginia Y es que somos Pesimistas por inteligencia Pero optimistas Por voluntad Yo creo que Es cierto Que bueno Que lo intentamos De la mejor manera posible Pero que Pasan los días Y pasan Los meses Y ves como tus compañeras Pues lo pasan mal Como tenemos que ayudarnos Entre nosotras Sobre todo Las que somos de aquí De Badajoz Ayudar a las de fuera Y el optimismo Evidentemente Se derrumba Porque Porque ya te digo Porque la situación Que hay actualmente A nosotras además Somos el equipo Al que más se le debe Por ahora Al que más mensualidades Se le deben Entonces Bueno La situación actual Es que Es cierto Que nos encantaría Ser optimistas Pero Lo que hay actualmente Aniquila cualquier tipo De alegría O de optimismo A corto plazo Que pueda tenerse Ya por último Ya por terminar Tampoco era cuestión De incidir mucho más En un tema Que ya al final Sabemos como Más o menos está Si quieres lanzar O dedicar un mensaje A aquellas personas Que quieras Normalmente lo hacemos A todo aquel Que viene aquí Que pertenece Al Club Deportivo Badajoz O sea que Este es tu espacio Esta es tu oportunidad Para hacerlo Si quieres agradecer O decir Cualquier tipo de mensaje No yo creo que Que bueno Que sobre todo Bueno agradecer A los abonados Que están Haciendo posible Que nosotras El filial El división de honor Sigamos adelante En nuestras competiciones Y podamos luchar Por un escudo Y por un nombre En la ciudad A los trabajadores Porque me consta Que se están dejando El alma Desde el minuto Uno Para que todo esto Siga adelante Y ellos también Están sufriendo Y están incluso Perdiendo A nivel personal Entonces bueno A ellos también Darles las gracias Pero sobre todo Yo creo que Que a mi equipo A mis compañeras Porque a mí Me han dado una lección Y se están quedando Y están luchando Por un objetivo Sin tener absolutamente nada Sin cobrar sus nóminas Pasando hambre Teniendo que aguantar A los caseros Porque tampoco Se están pagando Los alquileres Y yo creo que Que bueno Que ese valor Y esa integridad Que están teniendo A mí me está sirviendo También mucho Para seguir adelante Con mi lesión Entonces bueno Las gracias A todas estas personas Que mencioné anteriormente Pero sobre todo A mis compañeras Y a ti también Gracias por estar aquí Clara Pascual Capitán Al Club Deportivo Badajoz Muchas gracias Gracias Nosotros seguimos por aquí Que hay un par de cositas más Que contar en el descuento Blanquinero Un par de consejos Y lo hacemos Ahora después de la publicidad Desconecta Y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Es mío Es suyo Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda De la persiana? ¿Es momento de cambiar Tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas En instalación Y montaje De persianas Y mosquiteras Máparas de seguridad Anticovid En cristal Te asesoramos Y vamos a tu domicilio Sin compromiso Llámanos Al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar Con más de 30 años En el sector Montamos tu cocina Con profesionales propios De nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla El diseño de su cocina En 3D Estamos en carretera De la Corte 88 En Badajoz Pues ya estamos aquí de vuelta Un par de cosas Que contarte Simplemente Que el Femenino Empató a cero Ante el Almería En tierras andaluzas Importante punto también Para las de Daniel Sánchez Y triunfo De el Juvenil En casa goleada Del Conjunto De división De honor De la máxima categoría Del fútbol juvenil El filial Esta semana No ha jugado Se aplazó el encuentro Ante el Yerenense Por casos positivos De COVID-19 Esto ha sido todo La actualidad Esta es toda la actualidad Blanca y negra Así que El lunes que viene Te volvemos a contar Las novedades que tenga El Club Deportivo Badajoz Puedes revivir Este programa tantas veces Como quieras En los canales de YouTube Y de Facebook De Badajoz Directo Hasta entonces Nos vemos el lunes que viene Chao, chao Desconecta y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Es suyo Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas En instalación y montaje De persianas y mosquiteras Máparas de seguridad Anticovid en cristal Te asesoramos Y vamos a tu domicilio Sin compromiso Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar Con más de 30 años en el sector Montamos tu cocina Con profesionales propios De nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla El diseño de su cocina en 3D Estamos en carretera De la Corte 88 En Badajoz